...terminarás, que en todo el tiempo ya sabrás que no somos una arma más, todos los... ¡La Resurrección! Xamantin De guerra juntos van, de una injusticia darán Cosas anorreales y otras más son solo mito Nuevas vidas nacerán, de otras más terminarán Y eso se repite en un ciclo infinito En el mundo, algo hay profundo Cuando ya lo inevitable llega La vida de un perdón, con la unidad de ser Los poderes se juntarán, y la luz a todos nos verán El ser humano cero y su justicia tendrán Esa espada, tiempo se sabrás, que no solo es una arma más Todos juntos con ella unirás Y el espada, tiempo se sabrás, que no solo es una arma más Todos juntos con ella unirás A ver suyo ser, matará en unión Su luz traerá ¡La Resurrección! ¡La Resurrección! ¡La Resurrección! ¡La Resurrección! ¡La Resurrección!